Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Es un mundo bueno tener un empleo especialmente bien remunerado, pero es mejor tener su propia empresa. Que tú seas empleado, pero que tengas tu empresa. Eso sería lo mejor. Por eso, si a usted le gustan los negocios, si le gusta tener dinerito fijo, aún en plena pandemia. Estrategias de negocio de caché. ¿Verdad? Quédese ahí para que vea una cátedra televisiva de lo que es el mercadeo planetario. Con nuestro... No he invitado ya porque él es parte del equipo. Bienvenido, Castillo, que es parte de este staff de Market, Economía y Negocios. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante de la cual ustedes van a ser partícipes porque se llama el marketing para millennials. ¿Cómo? Sí, ustedes son de millennials. Ah, no, claro. Hay que ver cómo encajan ahorita en los millennials. Tú sabes que este concepto hay que ponerlo muy en práctica en la República Dominicana, y más que la empresa debería familiarizarse un poco más con este segmento de la población. Primero, porque el concepto de millennials viene de generaciones. Y ustedes ahorita quizás con el profesor pueden hablar de la parte económica que fueron parte de esta historia, de los baby bonds, los economistas, los mercadólogos, antropólogos, sociólogos, todos se dirigieron a estos grupos después de la Segunda Guerra Mundial. Y el concepto de generaciones viene de ahí. Un concepto que le llamaron los baby bonds, las guerras de los niños, en esa época donde todos los mercadólogos lo que hicieron fue que orientaron la estrategia de las necesidades a segmentos muy específicos. Para ponerle un ejemplo, en estos casos, un segmento de la mujer embarazada de esa época. Recuerden que después de una guerra queda todo eliminado. O sea, había un desastre total. Lo que se hicieron fue segmentar a aquellas mujeres, todas las mujeres que estuvieran embarazadas, para entonces orientar todo el mercado, en el caso de las empresas, hacia ese grupo de mujeres que estaban embarazadas. En esa época entonces, todo lo que tenía esa compañía, comenzaron a orientar todos sus productos y servicios a esas mujeres que ya iban a tener a ese niño, y ese niño iba a generar necesidades. Y esas necesidades entonces fueron satisfechas por los mercadólogos. Y hasta el día de hoy, todavía existen en Estados Unidos 12 millones de los baby bonds. Y además, los mercadólogos siguen atendiendo a estos grupos porque también tuvieron hijos. Y esos hijos tuvieron, tienen necesidades y siguen atendiendo. Lo que pasa es que después de ahí, entonces ese concepto se ha ido de generación a generación, entonces viene el concepto de los milenials, y aquella generación X, que es realmente a la que ustedes pertenecen, a la generación del año 1969-1980. Digo yo, hoy en día tendrían unos 52 años. O menos. Está la generación Y. O menos. O menos. O ponerte mejor. La generación Y, que son los milenials, entre el año 1981-1993, hasta el 2000. Hoy tendrían más o menos unos 40 años. Y está la generación Z, que está del año 1994 al 2010, pero que hoy en día tuvieran 27 años. Y está ya otra generación que ya está en estudio, que es la generación Centennial. Pero ya eso es que viene en estudio. ¿Por qué nosotros decimos que ojalá que las empresas todas deberían hacer estudios profundos sobre esta población y sobre todo los milenials, que son el futuro del consumo hoy en día? Porque ya tienen 40 años. ¿Qué pasa? Que nacieron en una época donde ya, en el caso, por ejemplo, la generación X y la generación Y, donde comenzaron a manusear la tecnología y donde ya hoy en día están familiarizados con la tecnología. Diferente la generación Z, que nacieron ya en una época tecnológica. ¿Qué pasa? Que la característica de estos grupos, las empresas deben comenzar a investigar, porque, primero, porque son muy exigentes, porque ya tienen la información de todos los productos y servicios que existen. Y esa exigencia hace que estos grupos tengan que tener una característica más específica al momento de hacer una estrategia con relación a estos grupos, específicamente a los que tienen entre 25 y 35 años que vienen en esa camada, si se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Por ejemplo, yo hoy vi una información del Banco Central que dice que el 53% de la población no está vinculada a una cuenta de banco. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que en estudios que se han hecho, por ejemplo, en Uruguay, lo que están atendiendo prácticamente a estos grupos son los bancos, porque estos jóvenes están muy familiarizados con las transacciones bancarias. Entonces, son totalmente consumidores bancarios. Y todos los productos y servicios que se venden en un 80% están vinculados a los bancos. O sea, cuando usted tiene este tipo de información, que ahora mismo deberían estar todos los bancos y toda la parte comercial y todas las empresas haciendo investigaciones profundas sobre estos grupos, porque, ¿por qué profunda? Porque estos grupos no son consumidores normales, o sea, como la generación X, o sea, la generación que estamos, este grupo que está aquí. Entonces, no somos tan cibernautas. Estos consumidores tienen una característica muy específica y es que no son muy leales a los productos. Fácilmente consumen un producto y si el producto no les satisface, de una vez se van. O si un producto no les llena las expectativas, fácilmente se van. Entonces, tú tienes que tener, para poder mantener a ese consumidor, a ese usuario enganchado, como siempre, esto tiene como características también que es interesante que lo sepan, y es que en promedio de uso de la Internet duran entre 6 y 10 horas, o sea, navegando en Internet. Y por eso es que estos grupos, estas empresas deben hacer investigaciones profundas sobre incluso, como hicieron en Uruguay, que hacen investigaciones incluso hasta de los mensajes que envían, de la cantidad de mensajes que envían y que comunican ahí, para entonces ustedes saber cómo van a hacer una estrategia donde puedan aprovechar tanto estos consumidores incluso y que lo conviertan en leales. Así que a través de otro tema de Market, Economía y Negocio. ¡Gracias por ver el video! Gracias.